Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Que tan grandioso Jamás tuvo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque lo quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto rojo Abrazo Sin medir De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso De tan grandioso Como vieras Como vieras Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo Todo tan inesperado Que el amor Que tanto un día Nos unió Se rompió Y quedó olvidado Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Nuestro amor Ya se acabó Se rompió Y no queda nada Pues como todo lo bueno Tarde o temprano Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Multipl�로 De tanto usarlo Se nos rompió el amor